A pesar de la gran cantidad de turistas de cruceros que llegan a Progreso, muy pocos se quedan en el puerto a consumir en los restaurantes y comercios locales. La gran mayoría prefiere contratar los paseos que promocionan las distintas agencias. Vendedores del Malecón denunciaron que pareciera que los promotores de esos tours desacreditan a Progreso para que contraten sus paseos o les advierten que los comercios locales manejan precios elevados, lo que ocasiona que sean pocos los visitantes que decidan quedarse en el puerto. Indicaron que solo el 10% del pasaje de los cruceros permanece en Progreso y muchos turistas desembarcan ya con los tours contratados para Mérida o a las zonas arqueológicas, de modo que la llegada de estas embarcaciones no representan hoy en día un importante derrama para el puerto. Pidieron a las autoridades intervenir para que haya una derrama económica importante en esta localidad. Gracias por ver el video.